Cita con Camelia ¡Hola! ¡Hola a todos, amigas y amigos! Hoy en Cita con Camelia, como lo dijeron anteriormente, tenemos invitada especial. Ella es candidata a la presidencia por el partido Unidos Podemos. Es publicista, es mercadóloga, fue diputada de la Asamblea Legislativa en el periodo de 2014 al 2018 por el Partido Movimiento Libertario. Y hoy la tenemos invitada aquí. Ella es Natalia Díaz Quintana. ¡Un aplauso para ella! ¿Cómo está, amigas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, amigas? ¿Cómo está, doña Camelia? Muy bien, muy contenta de tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación, aunque un poquito resentida yo como usted, porque no me ha llamado esta semana para las entrevistas. No, pero la tengo aquí. Bueno, la tengo aquí, la tengo aquí. Dígame una cosa, Natalita. Una persona muy inteligente, déjeme decirle. ¿Para qué quiere ser presidenta? A ver. A ver. Bueno, primero porque las decisiones que tomemos en esta elección son claves para el futuro de Costa Rica. Es el punto de inflexión, le digo yo. Donde si no tomamos decisiones serias, este país se lo puede llevar a la trampa. Por eso yo estoy participando, soy una persona disciplinada, con determinación, con convicción. Quiero llevar ideas donde haya igualdad de oportunidades para las personas. Eso es lo que yo quiero, un estado eficiente al servicio de la gente. Y trabajar duro para poder brindar justamente un fortalecimiento a la clase media. Me gusta que usted también es máster en administración de empresas con énfasis en finanzas, economía y desarrollo sostenible por el Incae. ¿Verdad? También es un dato importante también que me parece que la gente puede conocer. Entonces, mire, ¿quién está llegando? El señor Pinsa. Señor Pinsa, aquí tenemos a Natalia Díaz, hoy candidata a la presidencia por Unidos Podemos. A ver, don. ¿Qué torta? Don Pinsa. Muy buenas tardes, doña Natalia. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está, don Rodolfo? Bueno, aquí vamos, aquí vamos echando para adelante. Doña Natalia, yo quiero consultarle acerca de un tema que sin duda alguna a mí me llama muchísimo la atención. Y yo creo que tenemos que, las personas que estamos interesadas en todo este asunto de la política, ponerle mucha atención. Sobre todo porque está más enredado que un papalote en un ciprés. Y es el tema, doña Natalia, del hacinamiento carcelario. ¿Qué podemos hacer con los privados de libertad y cómo podemos solucionar esta problemática? Bueno, justamente, don Rodolfo, nosotros proponemos que ellos trabajen. Hoy trabajan, pero hay que hacer el programa más grande. Es la primera propuesta que he escuchado, ¿sí? Sí, que tienen que trabajar. Me gusta, eso me gusta. Sí, porque tienen que procurar su propio sustento, además que no sean una carga para el gobierno, ¿verdad? Tenemos también que la mente ociosa no ayuda mucho a que esas personas realmente puedan salir de donde están. Yo pienso que la reinserción social es importante y además porque es un salario para sus familias, ¿verdad? Las familias no tienen la culpa de que ellos estén en las condiciones que están. Y lo que se usa es que la empresa privada pueda tener incentivos en impuestos para contratar, pagarles un salario mínimo y que se destine un porcentaje de ese dinero de ellos al gobierno, entre un 5 y un 10 por ciento de la propuesta que nosotros tenemos. Bueno, muy interesante esta doña Natalia. Muchísimas gracias. Gracias, don Rodolfo. No, gracias a usted. Usted es economista, estudió mucho de economía, está muy preparada también económicamente en finanzas y demás. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en Costa Rica, Natalia Díaz, se gasta y se gasta y se gasta tanta plata en tratar de bajar la pobreza y no se logra? ¿A dónde está esa plata? ¿En qué se ha gastado? ¿Se ha votado? ¿Entonces dónde está esa plata? ¿Tú para qué gastar tanta plata en eso? ¿Ah? Es que eso es lo que no entiendo. Así es. Yo pienso que el éxito de toda la política solidaria del país es que cada vez menos personas dependan de unos pocos. No podemos seguir así. La gente cuando usted va a la calle y le pregunta, la gran mayoría me dice, yo no quiero que me regalen las cosas. Quiero que me dejen trabajar libremente, que el Estado no me persiga, que me facilite los trámites, que sea más barato para comprar, para producir. Ese es el problema que tenemos. Para mí tiene que ser un país más económico para que la gente pueda surgir. Y no tanto darlo solo en programas sociales, porque la mayoría del presupuesto se va ahí y no llega a la gente que lo necesita. Natalia Díaz. Mija, su partido se llama Unidos Podemos. ¿Por qué salió corriendo del Movimiento Libertario? Bueno, no salí corriendo. A ver, ¿qué fue entonces lo que pasó ahí? Le voy a contar la historia, bien, para doña Camila, para que no tergiverse la información. A ver, dígame. A ver, estoy caminando. No, no, no. No, vean, el asunto fue así. Yo, desde lo interno del partido, traté de cambiar las cosas. No me gustaba la forma de hacer política del líder del partido en aquel momento, Otto Guevara, y dije, no me siento cómoda acá. Quiero impulsar las ideas desde otro lugar y por eso fundamos la agrupación. Pero yo desde adentro quise hacer el cambio. En 2017 fui precandidata en aquel momento. Quise hacer la diferencia y estuve más de 15 años. Yo no hablo mal de donde vengo, no me gusta. Estoy aquí gracias a esa formación también. Entonces, esa es la historia. Muy bien. Partido. Doña Vivian, ¿qué sabe? Venga para acá. Dejad, pobrecita doña Vivian. No me la pusieron en la papeleta, ¿viste? Sí, pobrecita. Muchas gracias. ¿Cómo está, doña Natalia? ¿Cómo está, doña Vivian? Digo, qué cólera. Sí. Pero bueno, esperemos que para la próxima ya podamos hacer las cosas con tiempo, bien hechas, estar en la papeleta. Bueno, doña Natalia, bienvenida, pelando el ojo. Gracias por estar aquí con nosotros, explicándole a los costalicenses sus ideas y sus propuestas en el tema de salud, muy importante ese tema. Hay muchos costalicenses que no pueden ir a un evaiz, hospital, etcétera, etcétera, porque no pueden pagar el seguro. Algunos no los atienden. He escuchado a varias personas que sufren ese problema. ¿Cómo hacer para que todos los costalicenses, pues, podamos pagar el seguro, recibir esa atención médica? Así es. Muchas gracias. Doña Vivian, esa duda que usted tiene, la de muchos costalicenses, nosotros estamos proponiendo una cuota diaria para los que no están en planilla. Gente que hoy se gana, digamos, un monto, 20.000 colones, por ejemplo, y mañana no gana nada. Decir, habilitemos cuotas diarias desde la caja. Y se puede, a través de la presidencia ejecutiva y los dos representantes del gobierno, impulsar esas medidas para que se pueda. Si hoy gano, hoy cotizo. Si mañana no gano, no cotizo nada. Así sea, mil colones al día. Pienso yo que es mejor que no recibir nada y la gente tendría su seguro de salud y de pensión. Esa es la idea que nosotros llevamos para ayudar a la reducción de informalidad. Me gusta que las respuestas son muy concretas, ¿verdad, Natalia? Muy concretas. Exactamente. Está poniendo la gente ahí en redes sociales. Al grame. Mija, dígame una cosa. Mija, ¿por qué no salen las encuestas? Sí. A ver, pregunta esa muy importante. Esto es un tema también de financiamiento de los partidos. Si usted tiene más recursos, tiene más opción de salir. Y si usted sale a las encuestas, ¿verdad? También se le invita a los debates. Entonces es un círculo vicioso. A mí me pasa. Es un círculo. También a usted sí, el rol. Estamos en la misma condición ahorita. Y a el señor también, a don Huelver. A mí también me pasa. ¿A don Huelver? No, don Huelver está. Ah, pero le invitan porque se puede ir a la policía. Porque nosotros somos el partido de la Zapriora. Siempre levantamos al final. Buenas tardes, doña Natalia. No vuelven, un placer. Un gusto saludarla. Hay muchos problemas que arreglar. Y el pueblo costarricense precisa de propuestas claras. De propuestas que den una ruta específica. Yo quisiera preguntarle específicamente por el sistema educativo. ¿Cómo mejorar este país a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología, en la parte educativa? ¿Qué ha tenido grandes fallos? Bueno, en el tema de infraestructura, la DIE tiene que ejecutar lo que tiene que hacer hoy. La Dirección de Infraestructura del MEP no está haciendo su labor. Tenemos órdenes sanitarias, colegios que no están funcionando, escuelas también. Y eso afecta sin duda a los niños. Pero también se puede pensar en otras figuras importantes. Por ejemplo, la concesión de obra pública hoy se tiene en el MOP, que se ve como para carreteras. Nada más, ¿por qué no la pasamos a una figura nacional que puede ser carreteras, hospitales, todo lo que sea infraestructura? No solamente, digamos, cualquier carretera o obra vial. Entonces, me parece que esa es una propuesta que hay que considerar. Y en el tema de la educación, importantísimo meter al sector privado, en alianzas público-privadas, para que el rezago educativo se disminuya. Ahora, con las huelgas y el tema de la pandemia, no han recibido clases y podemos utilizar programas de tecnología de empresas que tienen experiencia en la materia, para hacer los cursos nivelatorios, para ayudar en ese apoyo. Excelentísimo, Natalia. Doña Camelia, permítame presentar a un nuevo invitado que tenemos hoy para conversar con Natalia Díaz del Partido... Mira la gente cómo está escribiendo con Natalia ahí en las redes de Pelándolo. Gente desde Costa de Pájaros que están saludándole, Natalia. Ha sido muy intensa las giras, Natalia, por todo el lado, por todo el país. Sí, desde hace tiempo, porque yo estoy en esto desde hace más de 3, 4 años, desde que fundamos el partido. Entonces, ha sido un esfuerzo importante, pero contentísima y muy esperanzada en el domingo. Recibamos a don Rolando Araya Monge también, que está con nosotros. Don Rolando, un placer saludarlo y bienvenido a esta entrevista. Señor don Rolando, muy buenas tardes. Mucho gusto de verla, Natalia. Encantado de saludarla y sobre todo de conversar, ya que más de ayer no nos vemos. ¿Cuándo fue lo que va a estar vivos? No recuerdo ahorita, pero bueno. Yo le quería hacer una propuesta, nada. Una propuesta no, nada. Una pregunta. Es que le iba a decir que se pasara para nuestros partidos, pero no. No, 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 no. No, 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 Rolando, yo a estas alturas no puedo hacer eso. La veo muy inteligente a ella y me parece que es una muy buena picha. ¿Qué va la asesora? Pero bueno, yo le quiero preguntarle. Él le dio mucho su propuesta de fusionar algunas instituciones. Entonces, me gustaría que usted sea un poquito más clara con eso. Que le cuente a los costarricenses de su partido Unidos Podemos. ¿Cómo podemos fusionar y cuáles serían esas instituciones? Que esté mejor que a ella, Natalia. Muchas gracias, don Rolando, igualmente. Bueno, esto es la asamblea. Yo tengo un poquito de cáñamo, porque acá se... Ahora, al final me regalo un poquitico. Eso no hace nada, por sí. Bueno, las instituciones, primero es un tema de asamblea. Eso es muy importante. Uno lo puede hacer un presidente. El presidente no sirve a instituciones, no fusiona, no hace nada de eso. Entonces, se necesitan diputados para hacer los cambios. Ese es el primer punto. Ahora, de ahí se pueden hacer fusiones de la parte de vivienda, el Ministerio de Vivienda, INBU, Bambi. Eso es uno de los temas relevantes. Pero también hay otro tema, aparte de las fusiones, que son los órganos que se llaman como pequeñas islas dentro de los ministerios. Los desconcentrados se llaman técnicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene su presupuesto, su autonomía, y el ministro difícilmente puede generar una orden que realmente sea bien acatada. No hay un poder de mando. Y se necesita eso desde los ministerios. Por eso es que, por ejemplo, los consejos del MOPT son cinco y tienen su junta directiva. El ministro poco puede hacer ahí. O sea, puede generar directrices, pero cuesta. La propuesta va por esa línea y tiene que ser por ley. Fíjate vos, se nos une otra mujer aquí al debate. Venga para acá, Yanani Villanueva de Noticias Respecto. Venga para acá. Venga para acá. Adelante, ¿cómo se tal? Tenemos a Yananita Díaz aquí hoy. Hola, ¿qué tal? Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yanani Villanueva le saluda. Mi pregunta es la siguiente. Ronald, es mi turno. Sí. ¿Cuáles innovaciones planea introducir para enfrentar y también asegurar la adecuada prevención y persecución de los actos de corrupción? Adelante. Un minuto. Sí. Primero, principios y valores desde la primera infancia. El cronómetro no lo veo yo aquí. No, no, no. Está acostumbrada a decir eso. El agroneo. El agroneo. El acostumbre. Bueno, voy muy rápido. Entonces, principios y valores desde la primera infancia. Sé que es un tema de las familias, pero el sector educativo también tiene que entrar de lleno a eso, porque usted no puede pretender que una persona que no tenga eso sea un buen funcionario público o privado. Eso es vital para la formación de las personas. ¿Y qué podemos hacer hoy? Simplificar el Estado. Hacerlo menos burocrático, con menos regulaciones, porque todo lo que es sobre regulado genera pagos indebidos y corrupción. El acceso a la información a la gente también muy importante. Transparencia en la función pública. Que si yo voy a hacer un trámite, a mí me digan, esos son los requisitos, y no me puede pedir nada más que no sea eso. Y que la gente sepa cuáles son sus deberes y sus derechos. Información. Formación de la gente desde la niñez es vital. Así es. Dígame una cosa, Natalia. Aquí este tema, yo lo he escuchado en estos candidatos a la presidencia, en los de hace cuatro años, en los de hace ocho años, y ahí para atrás, cuente usted. Simplificar trámites y no aprobar ningún nuevo impuesto, pero especialmente simplificar trámites. ¿Cómo hacerlo si nadie lo ha hecho? Nadie ha podido hacerlo y lo han prometido en los últimos gobiernos. ¿Por qué usted sí lo va a cumplir en este caso, simplificar trámites? Porque nadie se ha metido en algo muy importante, que es el reglamento de las leyes. Entonces, ahí es donde creo que hay mucha traba, porque las leyes dicen, digamos, un marco muy general de las cosas. El reglamento dice cómo se lleva a cabo esa ley. Hay más de 10.000 leyes, cada una con reglamento. Y muchas veces contradicen la ley. Entonces, hay que revisar todos con el ministro del ramo y decir, ¿qué de aquí nos sirve? Vamos a consultar con los sectores, publicamos el reglamento y va de nuevo. Y ahí hay una ventaja importante porque se puede hacer sin Congreso. Nada más presidente con el ministro. Eso es uno de los primeros pasos que vamos a hacer. Y la ventanilla única de inversión, que hay que agilizarla porque tiene cuatro años de estar funcionando. Han habido mejoras, pero se necesita más rapidez. Esa es de ProComer. Muy bien. ¿Qué pasa, don Welmer? ¿Por qué me levanta la mano, don Welmer? No, es que estoy tomando nota de varios asuntos que está compartiendo. Ah, le está copiando. Ah, le está copiando. No, es que siempre hablamos de que podemos, en un gobierno progresista, poder tomar idea de otros partidos. Entonces, aquí estoy analizando, doña Natalia, sus propuestas para un eventual gobierno. Claro que sí. Estoy para servirle también en todos los consejos porque nosotros tenemos las mejores propuestas. Así que estamos a la hora. Yo me pongo a su exposición. No, 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 no. No, no, no. He hecho lo mismo. Unidos podemos. Vamos a recibir a don José María Fijeres, que también quiere hacer algunas consultas. Claro. Doña Natalia Díaz, así que don José María. Muy bien, Natalia. Mucho gusto de saludarle. Igualmente, don José María. Realmente siento que usted es una persona muy brillante, muy preparada, con una gran carrera política por delante. Pero le tengo una pregunta que tiene que ver en torno a lo que es el tren eléctrico. Usted está de acuerdo con el tren eléctrico, pero dice que no es el momento para hacerlo. Esto, Natalia, no es postergar las cosas. Es que es un tren muy caro y además solo agarro una parte de la gama. Yo más bien me voy por el sistema de buses, que hoy no es eficiente. En todos los países desarrollados, el bus se hace primero y se hace bien. Después de ahí viene metro, tren y... Pero que hay un montón de buses, Natalia. Que hay un montón de rutas de buses. Ah, no, pero están mal estructuradas. Hay que hacerlo como si fuera un metro. No sé quiénes han tenido la oportunidad de revisar el sistema, pero usted ve que se mete en un sistema ahí y después se va cruzando por líneas y toda la GAM puede quedar cubierta así en un sistema de buses, que es el proyecto de TransGAM, que es un proyecto muy bueno. Don Eugenio Araya lo propone también y es excelente y se pueden hacer grandes terminales también fuera del gran área metropolitana. ¿Qué pasó, señor Pisa? No, es que yo aquí también estoy analizando algunas propuestas de doña Natalia y me llama la atención su posición con respecto al recope. Doña Natalia, a ver si nos puede explicar un poquitito más. Claro que sí, don Rodolfo, con gusto. Bueno, en recope queremos apertura, pero la apertura no baja los precios solita. ¿Qué torta? Es un tortón. Es un tortón porque el problema está en los impuestos. Entonces, ahí es donde está, digamos, el problema más grande del país porque tenemos entre un 25 y un 35% de los impuestos por el litro de combustible y entonces hay que reducirlo porque lo contrario, por más de que venga el sector privado a ofrecerlo, si hay impuesto por medio, sale igual de caro. Sí. Entonces, ahí vamos a presentar un proyecto de ley porque solamente por Asamblea Legislativa se puede reducir. Sí, solo por Asamblea. Usted conoce mucho, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, pues obviamente estuvo ahí, entonces sabe de lo que es el reglamento, sabe de cómo son las leyes y todo lo demás. Entonces, la mayoría de las cosas que usted dice es con algún tipo de cambio de leyes y los candidatos a la presidencia están prometiendo un montón de cosas en este momento que tienen que pasar primero por Asamblea Legislativa y ellos están diciendo eso sin saber si lo pueden cambiar o no. Eso es lo que más o menos le estoy entendiendo. Así es. Es que para mí hay que tener experiencia legislativa para aspirar a la presidencia. Eso le da a uno también el conocimiento para conocer, por ejemplo, esos temas de leyes, por supuesto, pero además para entender cómo es la negociación adentro, porque se requiere eso. Bueno, más invitados, hoy estamos conversando en Cita con Camelia con Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos y vamos a recibir al rey del TikTok, porque así se ha dicho él, ¿verdad? Don Oscar López, bienvenido aquí a esta Cita con Camelia. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles. ¿Cómo le va, Don Oscar? ¿Cómo le va, Don Oscar López? Uno, dos y tres. ¿Cómo me? Uno, dos y tres. ¿Cómo me? Uno, dos y tres. Ya, 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 por favor. ¿De qué lado está Natalia? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado izquierdo. Está de mi lado. ¿Cómo está Natalia? Mucho gusto saludarle. Verle aquí, aunque sea de largo. Usted sabe que yo veo con los ojos del alma a Natalia. Un gusto verlo, Don Oscar. Tanto tiempo, compañeros diputados. Hemos compañeros diputados, exactamente. Mucho gusto, de verdad, de verla. Bueno, usted me entiende. Yo la veo de largo. Natalia, qué buena cosa. Usted pretende también, en el caso eventual, que no llegue a la presidencia, igual que este servidor, llegar a una diputación nuevamente. Así es. La pregunta mía es muy concisa, muy precisa. En el caso eventual, que llegue como diputada, yo como diputado, no nos podemos sentar a la para... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ya estuvimos sentados bastante rato en la diputación anterior, no se acuerda. Páreme en el tiempo, páreme en el tiempo. ¿Qué tiempo? Páreme en el tiempo, porque yo pregunto lo que yo quiera, señor Hernández. Estamos hablando de estas cosas aquí. Esto no es Nicaragua, ni es Venezuela, es Costa Rica. ¡No, no, no! ¡No, no! Y ustedes me dicen que le haga una pregunta y yo le puedo preguntar lo que yo quiera. ¡No, no, no, no! Ya están igual que Liliana Carranza, señores, señores. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Bueno, ya, 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 don Oscar, ya, 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 ya. Tío, cosas concretas. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, Natalia, de verdad que ha sido un honor tenerla aquí impelando el ojo en este bloque el día de hoy, pero yo tengo unas preguntitas para que usted me diga un concepto, primero que se le venga a la mente. A ver. Para ir cerrando la entrevista de hoy. Otto Guevara. Oportunismo. PAC. Nunca más. Unidos Podemos. Presente. Recope. Apertura. Linet Saborío. Candidata presidencial. Fondo Monetario Internacional. Necesario, pero no con los paquetes que están hoy de impuestos. Su equipo económico. Vital para el desarrollo de Costa Rica. Muchas gracias a Natalia Díaz. Por estar hoy aquí en Pelando el Ojo, en Radio Monumental, de que sí le dimos oportunidad aquí a Natalia en Monumental, en Pelando el Ojo, y ha sido un honor tenerla aquí. Muchas gracias, mija, y mucha suerte el domingo. Muchas gracias a usted, doña Camelia. Un placer compartir con usted este día. Gracias a doña Camelia, Natalia Díaz también, por acompañarnos.